dos bolas y un strike en la cuenta de Contreras como la segunda base no están jugando en la grama están jugando dos pasitos para adelante no es algo usual conecta ese roletazo por el jardín izquierdo sencillo remolcador para José Contreras y entra la tercera carrera para nuestro combinado